¡Gracias! Voy a hacerte cuenta que no exististe Tú de mí, olvida que un día me viste Ya lo ves, los dos nos equivocamos Y es mejor que otros caminos sigamos Y que esta despedida sea por el bien de todos Inventa de algún modo para vivir sin ti Te juro que nadie más te amará como yo Más hoy Por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que Aquí he llegado tarde Y aunque no te vuelvo a ver Quiero que sepas que haré Por ti Mi viaje simboleto Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Te juro que nadie más te amará como yo Más hoy Más hoy Por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde Y aunque no te vuelvo a ver Quiero que sepas que haré Por ti Por ti Mi viaje simboleto Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Y en la distancia siempre serás Más hoy